Que vivan los padres y las madrecitas también Que vivan los padres y las madrecitas también Y un cauchillo que pica, cuida los canimarios Trabamos con mis sacrificios, mi güñachiscan Y un cauchillo que pica, cuida los canimarios Trabamos con mis sacrificios, mi güñachiscan La canción también a Pamuli Tu cuida y ta cunapa, mamá cunapa Chimorazo, cañar, tu curaba cuando pase Bolívar, Pinchincha Tu cuido cante, jacu, mamá jaca, que causa puna Chimorazo, cañar, cañar, tu curaba cuando pase Chimorazo, 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 cañar, tu curaba cuando pase